El ritmo tiene color, Ministerio de Cultura, presenta Concierto Tributo a la Cultura Afro, Negra, Raizal y Palenquera Quiero invitarlos a seguir en este recorrido musical, este tributo a la cultura afro, negra, palenquera y raizal Es el instante de recibir a Leonor González Mina Ella viene acompañada por el Grupo Herencia de Timbiquí Ha sido llamada y la sentimos así, nuestra Negra Grande de Colombia Una de nuestras homenajeadas en este día de hoy Leonor González Mina es oriunda de un pequeño pueblo del Valle del Cauca Estamos hablando de Robles, Andariega como ninguna otra Su historia está alrededor del camino que labró con Delia Zapata Olivella Y de igual forma Manuel Zapata Olivella Se dio a la tarea de recorrer muchas naciones Haciendo honor a nuestras raíces, pero lo más importante, dejando su voz en alto Y no era su voz simplemente, sino la voz de Colombia Aplaudida en los más exigentes escenarios y luchadora incansable contra la discriminación racial Hoy se dedica a nutrir reconocimientos a otros pequeños en su natal Robles Tenemos el olor de oírla nuevamente Quiero presentarles entonces a Leonor González Mina La Negra Grande de Colombia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Mil gracias por venir… María Al Moss él me lo Cyber viñelos del стало así Tope la mujer que busco, tope la mujer que busco Yo no sé variado Tope la mujer que busco, tope la mujer que busco Yo sé variado Le dije que me quisiera Me dijo que no sé yo Le dije que me quisiera Me dijo que no sé yo Pero el loco le brillaba, pero el loco le brillaba Igualito a tu camión Pero el loco le brillaba, pero el loco le brillaba Igualito a tu camión Que yo me caso, que maría yo Porque esa nena si la quiero yo Que yo me caso, que maría yo Porque esa nena si la quiero yo Que yo me caso, que maría yo Porque esa nena si la quiero yo Que yo me caso, que maría yo Porque esa nena si la quiero yo Y me llevo pa' mi casa, y me llevo pa' mi casa Porque esa nena si la quiero yo Que yo me caso camarada Porque esa amena si la quiero yo Que yo me caso camarada Porque esa amena si la quiero yo Que yo me caso camarada Porque esa Cola South Música 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 Música